No puedo mirar atrás, ya nada tengo que hacer en las lomas, pero ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Tengo que tomar un carro que me lleve lo más lejos de aquí. Mejor no. El chofer me iba a preguntar a dónde lo llevo. ¿Y yo qué le iba a decir? Lléveme lo más lejos de aquí, si no tengo a dónde ir. Debí hacerle caso, debí escucharla, pero ya es demasiado tarde. Vanessa acabó con todo lo bueno que había en mi vida, mi trabajo. Madame, Madame, ¿qué estará pensando de mí ahorita? Que soy un malagradecido, un hombre igual a los demás. Pero ¿cómo me iba a imaginar que Vanessa me haría algo así? ¿Cómo? La traicioné, Madame. Le fallé. Y ahora estoy pagando mi culpa. Hola, Francisca. Hola, Nelly. ¿Cómo está todo por casa? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Ay, como siempre. Isabela me contó que tu hermana regresó a tu casa. Así es. No es que me importe, pero ¿a Peter dónde lo has ubicado? ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? Si tu hermana regresó contigo, me imagino que le diste un lugar a Peter. Peter no está viviendo en mi casa. ¿Cómo que Peter no está viviendo en tu casa? Ay, Francisca querida, tú no entiendes castellano, no está viviendo. Entonces, ¿dónde se fue? Que no sabe dónde está tu mayordomo. Ya no es mi mayordomo. No. ¿Pipo renunció? Ay, claro, también con la jefa que tenía. Te escuché. Ay, perdón, Francisca, perdón. Tu hermana debe saber dónde se fue Peter. ¿Mi hermana? ¿Y qué tiene que ver Vanessa en todo esto? Ellos dos salieron de mi casa juntos. ¿Vanessa en tu casa? ¿No sabías? Pasó la noche con Peter.